Como ya fue relacionado Sterling con el FC Barcelona, ahora también se ha relacionado con el Real Madrid ya que seguramente el jugador salga del City en el mercado de enero porque no cuenta con muchos minutos es verdad que no es tan indiscutible como en otras temporadas y el jugador habría pedido salir y tanto el Real Madrid como el FC Barcelona están detrás de su fichaje e intentarán pelear y a ver quién consigue ficharlo, es un jugador de un altísimo nivel que puede titular en prácticamente cualquier equipo es verdad que ahora en el City tienen jugadores ahí como Grilly que están apostando más por él ya que pagaron 120 millones si no mal recuerdo y bueno básicamente sería un fichaje que no se sabe si llegaría cedido o si sería cedido con opción de compra obligatoria o algo por el estilo pero no creo que fuera una compra inmediata en el mercado de enero ya que ni el Real Madrid ni muchísimo menos el FC Barcelona tienen ahora mismo la mejor economía así que seguramente llegaría como una cesión como opción de compra obligatoria aunque el Real Madrid sí que se podría permitirlo comprarlo en el mercado de enero así que veremos a ver qué acaba pasando, veremos si acaba llegando al Real Madrid si acaba llegando al FC Barcelona pero lo que no cabe duda es que es un jugador de altísimo nivel y que yo creo que daría un muy buen rendimiento a cualquiera de estos dos equipos que llegase así que veremos a ver qué acaba pasando con el fichaje de Sterling y a qué equipo acaba llegando 3 Gracias por ver el video.